Mi nombre es Victoria Balanza y hoy en el Día Internacional de la Danza quiero pedirles que nos unamos más que nunca y que sigamos para adelante, que hagamos honor a nuestro arte, que no dejemos de bailar. Les mando un beso enorme y sigamos para adelante, que esto va a pasar y cuando pase tenemos que estar listos.